Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, ey. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow. Es que yo quiero verlas, abajo, dando todo con sus tragos. Viviéndole al DJ que pongo un dembo. Baby, cógelo easy, ya pasaste lo difícil, cógelo easy, olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow. Es que yo quiero verlas, abajo, dando todo con sus tragos. Viviéndole al DJ que pongo un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, y aunque me tire en el ramo me callo, por eso, sal y perea, 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 sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito, el DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la lusa se la quita. La besa con la amiga, poniendo en la placita. Ponen una balada y ella pide dembo, para que la dembo. ¿Dónde está la baby? Por favor, timo a la flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y, sal y, sal y perrea. Sal y, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso salimos, 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí